Bien, estamos Lagarto en Barrio Don Bosco en vivo, aquí vinimos hasta esta zona, estamos muy cerca, digo, de la avenida de Circunvalación, del Tropezón, porque en el lugar preciso donde estamos, que es un predio deportivo, que tiene canchas de fútbol sintético, también un gimnasio y un quincho, que era muy utilizado en la prepandemia, bueno, fue robado casi por completo, y digo casi porque queda el césped sintético y algunas cosas más, les han robado prácticamente todos los reflectores, el tejido perimetral, el alambrado perimetral, ¿qué te queda Darío? Buen día. Buen día Darío, ¿cómo estás? Bien, la verdad que lo único que uno espera es poder seguir trabajando y tener ganas de trabajar, pero lo poco que te queda, cada vez te lo van llevando más por la inseguridad, y lamentablemente no tenemos ninguna respuesta de parte del gobierno para que nos digan, bueno, hay una posibilidad de trabajo, le vamos a mejorar la seguridad, las canchas nuestras y los predios están cerrados, hace siete meses y del gobierno no hemos tenido ninguna respuesta, ni de la parte económica, ni de la parte de seguridad, y mucho menos de la habilitación del trabajo nuestro. A ver, si por lo pronto no van a poder trabajar en estas circunstancias, por lo menos que no les roben las cosas que han podido juntar, tener, conseguir en este tiempo. Y lo más difícil hoy por hoy es poder recuperar esto para volver a trabajar, ¿cómo hace uno para poder tener la iniciativa de poder abrir las puertas? Pero la seguridad hace siete meses que cada vez peor, cada vez tenemos menos seguridad y menos posibilidades, es decir, tenemos una posibilidad de abrir para poder trabajar y reabrirnos. Darío, esa parte detrás tuyo, que lo vamos a mostrar, miren ustedes, Lagarto, está todo abierto, porque esto te lo ha renovado, era un tejido perimetral, un alambrado en realidad, que lo sacaron por completo. Sí, es un tejido, un alambrado, que tiene el alambre de púa arriba, que es el primer tejido, y después un segundo, que es una red perimetral de la cancha, y se llevaron prácticamente todos, son 150 metros de alambrado, más casi 150, 200 metros de la red perimetral de las canchas. Y ni hablar de los reflectores de LED. Allá arriba, que no están. Los reflectores de LED, que se ven los cables que han dejado, una parte de los cables, porque el resto de los cableados ya los sacaron también, también se robaron 24 reflectores de LED. ¿Sólo te queda el césped sintético, porque del quincho también te llevaron todo? Y sí, gracias a Dios me han dejado el pasto sintético y los arcos, que están con candado, y del quincho prácticamente los saquearon por completo. ¿Debieron los arcos con candados para que no te los roban? Sí, gracias a Dios los pude asegurar, y bueno, esas cosas quedaron. Pero el resto se han llevado del quincho, se llevaron todo. Mesa, silla, cubierto, base. Aquí nadie vio todo eso. Hasta los rollos de papel higiénico y de servilleta se los llevaron. Hay seguridad enfrente porque hay el ingreso a un barrio. Nadie vio nada, no hay cámaras que puedan identificar a los delincuentes. Te soy sincero, las veces que he podido o que he encontrado a alguien robando y que ha venido a la policía ha sido por los sistemas de seguridad propios. Que desde el perímetro de los vecinos nunca nadie pudo informar. Sí, tengo información cuando se meten a jugar de manera clandestina, que eso es habitual los fines de semana, pero después no hay ningún otro aviso cuando pasa algún hecho delictivo. ¿Sacate la cuenta de cuánto representa lo que te robaron? No, la verdad que voy sumando, pero no quiero sacar la cuenta total porque me voy a morir. ¿Eso en algún momento hay que reponerlo en el caso de que vuelvan a trabajar pronto? Y para poder abrir, la inversión que tengo que hacer realmente va a ser muy grande. Así que bueno, estoy esperando tener respuesta del gobierno para ver cuándo podemos abrir y de qué modalidad para ver cómo empezamos a hacer la inversión para poder volver a trabajar. Gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Bueno, esta es la situación que atraviesa este complejo deportivo lagarto. Ustedes pueden ver que la cancha está, pero los reflectores, el alambrado, el cerco perimetral ya no está. Y lo curioso, lo planteaba acá Darío, tuvo que ponerle candado a los arcos porque se los iban a robar también. Eso es insólito, ¿no? Yo nunca había escuchado que le ponen candado a los arcos para que no se los afanen. Sí. Sí, tremendo. Dios mío. Bueno, además uno ve, Andy, la torre de iluminación. Es un caño muy fino que con el peso de una persona subiendo, eso se debe bambolear, debe ser un peligro tremendo. Y lo asumieron también, ¿no? Mirá, subir a esa torre. Ah. La desvalijaron. Qué co... Claro. Y además lagarto me dicen acá los muchachos que esos reflectores son pesadísimos, Darío. Claro. Sí, los reflectores que quedaron son los de Mercurio y los de Genado que prácticamente son imposibles de bajar ahí. Y prácticamente no tienen poder de reventa para que los lleven. Así que no tienen uso prácticamente hoy. Por eso los dejaron. Sí. No tienen uso, entonces los dejan. Claro, ¿sabés si vinieron con algún vehículo de gran porte para poder llevarse todo lo que se llevaron? El tejido perimetral tiene que haber sido enrollado para llevárselo a poco. Los paños que tienen que ser son bastante grandes, entonces tiene que haber sido un vehículo grande que haya ingresado y varias personas para poder robarlo. La verdad que no hemos tenido ninguna visualización de la gente que haya entrado en ahí. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, Andy. Muy amable.